Voy a cantar un corrido Fue allá en San Antonio el Paso Su lugar de nacimiento La vida fue muy difícil Pero ya acabó ese cuento Y con una de mezcal buenas Se las puso el viejo Oyendo a los rascatripas Se la navegó contento Por ahí como el tronquito La gente lo conoció Sembrando bien en los campos Al señor se le miró Muy grande era la familia Que formó cuando creció Y en esa famosa mina Los guerreros trabajó Y así sacó adelante A todos sus once hijos Pues les enseñó en la vida Lo esencial pa' ser canijos Yo sé bien que agradecidos Todos están con el viejo Subieron a aprovechar Al millón cada consejo Un saludo a mis hermanos Y a mi carnal mayor Anselmo Zarco Y échenle viejones Sus amigos de la infancia Que recuerdos tan preciados Su amigo Felipe Olvera Y su amigo José Zarco Fue también con Luis Monroya Ya en la Miguel Hidalgo Amigos inseparables Los que en vida lo apreciaron Hay que tiempos de labranza Y de buenas amistades Agustín Verá fue de esos Patrones muy respetables Y están descansando en paz Después de tanto chingarle Con esos famosos verás Siempre puestos para el jale Adiós México querido En vis y otros lugares Ese barrio de los arcos Donde comenzó este viaje Fue el cien por ciento Hidalguense y mexicano De los reales El tronquito fue de veras De esos hombres admirables Como todo hay en la vida Un final que ha de llegarse Hoy su esposa Candelaria Y sus hijos no han de olvidarse El mochito lo ha extrañado Sus nietos y Luis Miguel Este fue para el tronquito Ya no habrá otro como él